Urbana Radio también es noticia. Jueves 18 de julio de 2024. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Retrocede consumo en junio y exhibe debilidad económica. Inegi. Anticipa el indicador oportuno caída de 0.2% en el sexto mes del año. Confirma desaceleración del mercado interno. El economista. Superficie afectada a causa del clima se triplicó en el primer semestre. Venía a la baja desde el 2022 y repuntó de nuevo este año. Reforma. Emplazan a Alito a explicar riqueza. Critican lujos y mansión en Campeche de 300 millones. Advierten priistas que Alejandro Moreno maneja fondos por casi mil millones de pesos. La jornada. La crisis interna de Estados Unidos no es culpa de migrantes. AMLO. Acusaciones propagandísticas rayan en lo irracional. El universal. Benz hace oda a Trump. Biden en picada. Candidato vicepresidencial republicano realiza presentación estelar en la convención. El mandatario da positivo a COVID-19 y suspende eventos. Milenio. Asignan a jueces hasta 800 casos de manera simultánea en Estados. Los encargados de castigar delitos de alto impacto como extorsión, robo, homicidio y plagio reciben dos procesos más por cada uno que resuelven. Excelsior. Huyen para evitar el reclutamiento forzado. Bajo asedio, comunidades serranas en Chiapas. Pobladores empezaron a abandonar sus viviendas ante las amenazas de grupos delincuenciales y el temor de que los secuestren para engrosar sus filas. El dólar estadounidense se cotizó en 17 pesos con 41 centavos a la compra y 18 pesos con 45 centavos a la venta. Redacción, producción y voz, Guillermo Galvez para la radio de todos.